Atención porque Antonio David vuelve de la mano de su hija Rocío Flores Carrasco con un mensaje contundente, ¿no? En el día de ayer veíamos que Rocío estaba acompañada de su abuela y nos pone lo más valioso del mundo después con su mini shop, con Manuel muy enfocada en su nuevo negocio también aquí compartido con Gloria Camila, muy familiar Rocío Flores y también vamos a verlo aquí con su padre Aquí los vemos bailando sumamente unidos que Antonio David en un rato nos va a hacer un directo bueno, en un rato, a las 10 de la noche, faltan bastantes horas pero lo importante aquí la unión ¿Será un guiño esto de que va a salir con Rocío Flores en el directo? No lo sé, no le sabría decir pero se los ve muy mono a los dos, ahí bailando, vuelve a de, arroba a su hija incluso aquí nos pone Rocío, no puedo contigo y caritas de corazón Si algo nos queda claro con este video y con los últimos movimientos que está haciendo Antonio David Flores es que Marta riescó nunca más, pero sí, hay que decirlo, no sabemos de qué va a hablar Antonio David está con esta canción de Yo estoy bendecido, así que tal vez es un directo tranquilo pero también puede ser un directo aclarando ciertas cuestiones, ¿no? porque el otro día, finalizando su directo, habló de nuestro compañero Javier Vieira habló de Diego Arrabal y habló de todos los que nos hicimos eco de la noticia esta donde salía con otra mujer cenando y al final Antonio David desmintió todo pero aún así quedó toda una estela extraña de no saber cuál es la situación actual Antonio David Flores en ciertas cosas tal vez se lo aclaré, tal vez no no lo sabemos, habrá que esperar hasta las 10 de la noche para enterarnos qué nos trae Antonio David Flores nos vemos en la siguiente y que tengáis un excelente día